Comenzaba en el gamacho por güey yo me le puse duro al trabajo Yo les vengo a platicar atorándole a la vida sin descanso Comenzaba muy chamaco con ganas de progresar Nada es gátil mis amigos les recuerdo también les doy un consejo Al camello hay que atorar En mi sangre llevo guerras mi apellido me conocen como Charlie Igualito que mi papá Me gusta la buena vida y buenos tratos buenas trocas buenos ratos Los que me gusta pasar Desde nacimiento y con respeto quiero que recuerden esto No lo vayan a olvidar Recuerdo los tiempos cuando me paseaba ahí por la Alameda con mis camaradas Allá en mi Chihuahua mi tierra querida la llevo aquí en el alma Muy pronto regreso a darme una enfiestada Recordar momentos, visitar mi casa Son cosas que quiero hacerlas en vida Desde niño lo anhelaba Muchos golpes en la vida ya he pasado Pero yo me amacizado Nunca me gustó rajar Solo cargando el costal sabes el peso Amigo el ratón del queso yo prefiero la humildad Si no saben bienvenidos los invito a que se calen un poquito Y sepan lo que es jalar Un corrido es para los hombres con las gallas Para la gente que trabaja, gente buena, noble y real Me despido mis amigos, un saludo Y recuerden que por Texas a mi me gusta pasear Cuando quieran bienvenidos los invito Yo los espero acá por mi lámpara y el era llenar Recuerdo los tiempos cuando me paseaba Ahí por la Alameda con mis camaradas Allá en mi Chihuahua, mi tierra querida La llevo aquí en el alma Muy pronto regreso a darme una enfiestada Recordar momentos, visitar mi casa Son cosas que quiero hacerlas en vida Desde niño lo anhelaba Desde niño lo anhelaba